Estamos paseando en el campo. Mueve el camión para recoger las zanahorias para los conejitos amigos de Jorge. Uno. Dos. Tres. ¡Vengan, pequeños conejitos! ¡Buen trabajo! Recojamos más zanahorias para que los conejitos puedan comer. Presiona el botón verde para seguir jugando. Veamos. ¿Cuántas zanahorias recogimos? Siete. Bien. Sigamos contando. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Oh, más conejitos quieren venir. Buen trabajo. Los conejitos necesitan más zanahorias. Veamos. ¿Cuántas zanahorias recogimos? Catorce. Bien. Sigamos contando. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Veinte. Oh, más conejitos quieren venir Buenísimo, sigamos recogiendo zanahorias Veamos, ¿cuántas zanahorias recogimos? Veinte Bien, sigamos contando Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Suban, amigos conejitos ¡Estupendo! Con tantos conejitos necesitamos más zanahorias Veamos ¿Cuántas zanahorias recogimos? Veinticinco Bien, sigamos contando Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta y uno Treinta y dos Treinta y tres Vengan, pequeños conejitos ¡Estupendo! Recojamos más zanahorias para que los conejitos puedan comer Veamos, ¿cuántas zanahorias recogimos? Treinta y tres Bien, sigamos contando Veintinueve Veintinueve Lo